Twitch vive en directo el primer gran premio de su historia. El motor se adueñó de la plataforma este fin de semana con Ibai Llanos a la cabeza, quien ha organizado un nuevo evento que integra a casi una treintena de streamers. Tras finalizada las dos jornadas Ander y Karchez terminaron empatados en la primera posición de la general y tuvieron que jugar una carrera para desempatar. La carrera final llamada Muerte Súbita fue igual de apasionante que las anteriores y tras una carrera muy igualada Ander logró quedarse con el gran premio de Twitch en Vendrell. Sin dudas otro gran evento organizado por Ibai que no para de crecer y se anima cada vez a organizar más eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!